Esta chica rescató a una pantera pensando que se trataba de un gato. Así como lo escuchas, Luna fue rescatada cuando apenas tenía una semana de nacida, lo cual su madre la rechazó y por ende la abandonó a su suerte. La chica llamada Victoria la encontró mientras paseaba por el bosque, la rescató logrando así salvarle la vida, y así se convirtió en parte de su familia. La cachorra de pantera fue creciendo rápidamente y se adaptó a Benza, una hermosa perrita Rottweiler, convirtiéndose en su hermana permanente, compartiendo con mucha facilidad juegos y aventuras juntas, dentro y fuera de la casa y desde luego del majestuoso bosque. Esto ocurrió en Siberia, al principio se creía que era un gato, sin embargo, Victoria pronto se dio cuenta que se trataba de una pantera, por lo que decidió ponerle de nombre Luna. Victoria ha convertido el ambiente de su casa en un entorno adaptado a Luna, para que pueda seguir con su instinto salvaje. Victoria es reconocida por la rehabilitación y manejo de animales exóticos, por lo tanto decidió intervenir para darle a Luna una oportunidad llena de amor y de cuidados, a pesar del difícil comienzo de supervivencia. Poco a poco, introdujo a Benza, la perrita Rottweiler. Lejos de cualquier conflicto, la conexión fue inmediata. Los bosques siberianos fueron el escenario perfecto para la combinación de esta amistad insólita entre las tres, Luna, Benza y Victoria, formando así una familia muy feliz y encantada de vivir las aventuras diarias. Si quiere ver los videos de sus actividades diarias, les compartimos su cuenta de Instagram. La mujer rescató a Luna y la cuidó desde su nacimiento, brindándole desde luego la atención médica necesaria para poder sobrevivir. A medida que Luna creció, su vínculo con la Rottweiler se fortalecía, ya que su dueña siempre se aseguraba de llevarlas juntas a la naturaleza, donde podían jugar y disfrutar de su lado salvaje. Ahora Luna vive una vida feliz con su familia y cada vez se siente más cómoda con la vida doméstica. Esto es TheToditoNews. No olvides suscribirte.